Ni la casa de Dios se salva de los marginales, malvivientes ingresaron a la Iglesia Católica Santa Isabel ubicada en el barrio Chaipé de Encarnación, de donde se alzaron con un amplificador. El encargado de la Iglesia Santa Catalina del barrio Chaipé había denunciado que la desaparición de un equipo de amplificador que siempre se utilizaba para la misa correspondiente. Menciona el señor Fabián Meira Leizamón, que es monaguillo de esa Iglesia, manifiesta que el día viernes a las 16 horas aproximadamente él se retiró de la Iglesia, dejando todo llaveado, asegurado los accesos en el interior de la Iglesia. Y que ayer a las 6 de la mañana aproximadamente vino como para poner el orden para la misa correspondiente y se percató que una de las puertas laterales fue violentada y la desaparición de un amplificador de su interior. Y hasta el momento ese es el reporte de lo que está faltando, seguramente si existe más, seguramente van a reportar más. Estamos trabajando, nosotros presumimos que son personas de ratero en el término vulgar que se utiliza y personas que se dedican a este tipo de acto para luego obtener su dosis de crack, por decirlo. ¿El día en que se presume que ocurrió el hecho, comisario? Según vecinos, el hecho había ocurrido en la madrugada ya del día domingo. El sábado a la noche, amaneciendo el día domingo, ocurrió según nuestra averiguación que estamos realizando. ¿Con la adyacencia de algunas cámaras de circuitos cerrados te podría ayudar, comisario? Hasta el momento no, estamos trabajando en esa zona para la obtención de ese elemento que tal vez no nos va a ayudar para aclarar el caso. Se encuentran abocados en dar con los autores, los agentes de la Comisaría 114 del mismo barrio y agentes de la División de Investigaciones de la Policía Nacional.